Un saludo con mucho gusto, espero que estén muy bien. Miren, yo ahora estoy acá en el campo, ahora no, estoy en la casa. Quise venir acá al campo para mostrarles el agua, miren, es mucha agua. Y aquí alrededor hay agua, pero es tan hermoso que yo quise enseñarles el agua. Se escucha el ruido, pero bien bonito. Es una alegría estar aquí en el campo. Y quiero que ustedes también estén contentos conmigo. Es una cosa bonita, bien alegre estar aquí en el campo en la zumbita, mirando el agua y escuchándola. Por eso dije, pues yo quiero que todos se alegren conmigo. Y quise hacerles una comidita muy buena. Y ya tengo aquí el agua caliente. Y mi hija Vicky me ayudó a picar con el flor. Aquí la pongo, ya tengo el agua bien caliente. Es algo hermoso estar aquí en el campo. Olviendo el agua y mirando todo lo... La naturaleza tan hermosa. Por eso dije, pues voy a mostrarles que se alegren conmigo. Y le voy a poner sal. Porque ya está bien caliente el agua. La tapo. Ay, ay, ay. Pero dejo que... Yo se empiece aquí. Hay que echar la lumbre. Para que esté pronto. Aquí tengo la cazuela ya caliente. Con un poquito aceite. Le voy a poner una pechuga aquí a dorar. Se dora y muy doradita, muy buena. Aquí la voy a estar moviendo para que se... Se dora y bien doradita. Y le pongo sal con los a mano. Hola, mamá se había saludado. Mucho gusto. Pues yo le voy a ayudar a mi mamá a picar la verdura. Que va a llevar en el pollo. Tengo una cebolla. Tres chiles zalapeños. Un chile morrón. Y tres jitomates. Y un diente de ajo. Y estos van picaditos en cuadritos. Yo voy a seguir picando este pimiento. Pues aquí hemos venido. Es un lugar muy bonito. Muy tranquilo para venir con la familia. Pues nosotros hemos venido aquí a... Es como pasearnos hasta el día de campo. Y a pasarnos un día muy bonito. Es muy... Pues se siente mucha tranquilidad. Oír el agua. Lo fresco. Este pollo ya está dorando. Le voy a poner ya la verdura. Porque ya está bien bonito. Le voy a poner un ciberíte. Le voy a poner la cebolla primero. Le pongo también todo. Todo el chile. Le voy a poner todo el chile. Para que ya se vaya también cociendo. Le voy a poner el chile. este coleflor ya se coció, ya bien cocido, ya le voy a tirar el agua porque hay que avisarlo, es muy bueno ya le voy a poner el ajo y aquí un acomodadito y aquí le abuelvo el ajo, se devuelva hay que ponerle el tomate le voy a poner un poquito de agua le voy a poner la mitad de la olla en esta tiene le voy a poner otra patita de sal porque le va a hacer falta el tomate y el quino y lo voy a mover aquí va a estar muy buena esta comidita si tienen un caldo de pollo, le pueden poner el caldo de pollo en lugar del agua queda mas rica la comida con el concomer pues si queda mejor le queda el sabor de pollo de juguito ya esta bien cocidito el pollo esta pechuga y ya esta bien cocida la coliflor se la voy a poner, voy a adornar la cazuela bien bonita asi asi lo voy a ir acomodando que que queden bien bonitos si me ven los dedos tirnaos pues es por la leña pero no pasa nada pues esta comidita ya esta ya la voy a quitar no es que no se como ni que la tiene llama pues aqui la voy a poner encima de esta olla espero que no se voltee la olla y voy a poner el comal lo mas que esta un poco un poco chumelo se acuerdan que en la casa estaba alla afuera cocinando y que cae una naranja pero que en el borde sale parte un pedazo y ya poco a poco se va a acabar voy a esperar que caliente y para hacer tortillas ya vamos a hacer tortillas para comer ahorita me voy a hacer unos a mano jajaja ya me la ven en las manos venga varitas jajaja 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 muro y esta bien buenas las tortillas aqui en el campo porque esta aqui bien bonito bien alegre y las tortillas lo van a tomar buenas jajaja ya vamos a probar porque esta comida ya está muy buena miren se ve buena, huele buena y está buena esta tengo vamos a probar esta comida estamos muy a gusto aquí sentados aquí atrás de nosotros esta teniendo más de mi cabez y ahí sentados más de mi cabez esta Miren que estamos Tamagusta aquí sentadas en estas tierras, bien a gusto, porque acá hay agua por todos lados, bien bonita, bien fresca, bien limpia, esta es agua limpia que están haciendo, es un ajo de agua, está limpia para tomar, no tiene nada, está bien limpia. Ya les hice esta comidita, es muy buena para que la hagan en sus casas y es muy fácil de preparar, pues o sea que yo estoy bien contenta porque estoy acá en el campo y pues así se cocina en el rancho, pero ahora estoy aquí en el campo y compártanlo y pues los quiero mucho, ya nos despidemos, siguenos mirando, ustedes con nosotros, con ustedes. Diosito los bendiga, queremos bien mucho, a todos, a todos.